Número 2 Pero si se está en la mano, vamos a volar. No hay algo. Es que no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No sé siquiera es que... ¿Puedo ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el caso de la zona de la zona? ¿Qué es el caso de la zona de la zona? Si te tocas. Si te haies el choc. Si te quita el choc en choc. Si te quita el choc y joc. Si you can't. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.